Y una cámara de seguridad en Jalisco, México, captó el momento en que un ladrón le roba una bicicleta a una víctima frente a un gimnasio. Él cortó la cadena con unas tenazas y después de verificar que no había nadie cerca, se montó en la bici y se fue pedaleando. Gracias a este video, la policía ya lo tiene identificado. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.